Nápoles selló el viernes la adquisición del arquero colombiano David Ospina del Arsenal mediante un préstamo de una temporada. Ospina, titular en el Mundial de Rusia, deberá encontrar en el club italiano la continuidad que no tuvo en el fútbol inglés. Napoli cuenta con una opción de compra para hacer permanente el acuerdo. Muy feliz de formar parte de este gran equipo, escribió Ospina en su cuenta de Twitter. Ospina llegó al Club de Londres en 2014 procedente del Niza de Francia. Disputó 70 partidos y ganó dos veces la Copa de la FA.Punto pero el portero de 29 años nunca pudo consolidarse como titular con el técnico Arsene Wenger. Su suerte no cambió con el nuevo entrenador Unai Emery, quedando detrás de Peter Seych y Bernt Leno en la jerarquía del arco de los Gunners. Napoli y su nuevo técnico Carlos Ancelotti llevaban meses buscando portero tras la lesión de Alex Meret. El mexicano Guillermo Ochoa, actualmente en el estándar Lieja belga, había sonado entre los candidatos, para unirse al equipo del sur. David Ospina podría hacer su debut en la serie en el partido contra Lazio el sábado. Más noticias en MSN Maradona se rinde ante Memo Ochoa, un arquerazo, le dice. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente almohadilla al cierre en el Universal. Síntesis informativa El Universal lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito. Fabio Melanito, uno de los integrantes del grupo venezolano UF, murió en la colonia Narvarte de Ciudad de México este miércoles tras recibir varios impactos de bala. El Universal así surgió la manteconcha. El hijo de los dueños de la panadería El Manantial creó por error este pan que ya es una sensación en la repostería mexicana. El Universal un cancelar 0026 configuración desactivado HDHQS de lo Maradona se rinde ante Memo Ochoa, un arquerazo, le dice. Maradona se rinde ante Memo Ochoa, un arquerazo, le dice el Universal. Si al ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente almohadilla al cierre en el Universal. El Universal una 7 lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito. El Universal 053 así surgió la manteconcha. El Universal 046 la niña con un coeficiente superior al de Einstein. El Universal 045 ayuda a tus padres a obtener la residencia. El Universal una 44 banda asalta Starbucks con metralleta. Se llevan ifones y max del Universal 035. Revoca corte amparo a Raramuri que se opone a transfusión de sangre. El Universal una 3 así salvaron a niño de la corriente en Chimaloacán. El Universal 052 una isla artificial para el único orangután albino del mundo. El Universal una 5 retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto. El Universal una 41 premio a Sedena. 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal una 7 premio a Sedena. 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal una 7 lluvias dejan dos muertos en Chimaloacán. El Universal 055 muere la cantante Ariza Franklin. La reina del sol. El Universal una 1 matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal una 1 poco a poco se reactivan los negocios a la merced. El Universal una 42 sigue. Explorando el Pr of la historia.